¿Qué tal amigos y amigas? Muchísimas gracias por seguirme acompañando en Game Like It's 1988, mi nombre es Jerry. Seguimos jugando Red Dead Redemption 2, espero que te esté entreteniendo y gustando tanto como a mí. ¿Tienes alguna pregunta o petición? Ya sabes, házmelo saber en los comentarios y como siempre un like, el que te suscribas se te agradece de gran manera. Pero bueno, entonces sin tardar nomás, acompáñame. ¡Oh, tonic! ¡Oh, tonic! ¡Oh, tonic! ¿Cómo una bebida milagrosa? ¡Oh, hay otra! ¡Oh, tonic! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, tonic! ¡Oh, tonic! ¡Oh, tonic! ¡Oh, tonic! ¡Oh, tonic! ¡Oh! 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 Necesita ser puesto en descanso de una vez por todas. Y lo será. Algunas cosas no puedo perdonar. Otras no puedo olvidarme. Lo que él le hizo a Annabelle, no puedo hacer ninguna de las dos. ¿Mataste a su hermano, Dutch? Sí, lo hice. Y espero que los bastardos se reúnen dentro de poco. Así es como todo esto va a terminar. Así es, jefe. Oh, ahí hay humo. ¿Ven ese humo? Vamos a parar aquí y echar un vistazo. Dijeron que estaban cerca del lago. O deben de estar cerca. O sea que Dutch es el jefe de la pandilla. Y luego parece que seguimos nosotros. Ok, quédense aquí, dice. Ok, caballeros. Aquí es el mero mero lugar, dice. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Listos, Dutch. Bien. Señor Morgan y yo, vamos a adelantarnos por acá. A ver si podemos ver un poquito cómo está el campamento. Señor Williamson. Señor Bell. Ustedes dos escóndanse afuera del campamento. Señor Summers. Señor Escuela. Ustedes dos mantengan posición aquí. ¡Vámonos! Se va a poner buena la cosa ahorita. Ey, espérenme, espérenme. Mi caballo, mi caballo, mi caballo. ¿Cómo le hacemos para buscar? Ey, yo pensé que ibas a ir con Dutch. Sí, sí, pero es que no me dan chance de... A ver, a ver. ¿Cómo le hago para encontrar lo que hay en el caballo? Bueno, pues... Ey, Dutch, espérate, 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 espérate. ¿Dónde están mis armas? O era L1, ¿verdad? No, 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 no. Ey, ¿cómo le hago para agarrar esa escopeta? El Journal. No, yo no quiero ver mi diario. Ok, ok. R1. R1. Y ahora... Oh, man. Quiero ver. ¿Dónde está Player? ¿Será aquí? Nada más me dice algo acerca de él. Estatísticas, Perks. Temperatura. Oh, wow. Oh, wow. Puedo agarrar diferentes habilidades. Salud. Estamina. Tal vez le voy a poder subir de eso. Oh, el caballo. Ok. ¿Cómo le hago para agarrar lo que esté en el caballo? Oh, me enseña todo acerca del caballo. Wow. ¿Cómo que tanto nos apreciamos el uno con el caballo con el caballo? Salud. Estamina. Condiciones. ¿Qué increíble? ¿Qué bonito eso? ¿Qué bonito eso? Pero lo que yo quisiera saber es saber cómo el juego. A ver, help. General, combate, crime, actividades, horse. Ahí está, ahí está. Ok. Horse breaking, horse care, con cuidar el caballo. No, yo no quiero nada de eso. Ay, ay, ay. Silvar. Oh, puedo llamar a mi caballo. Combate, armas. Hold the one to open the weapon wheel. Ok. Ok. Tenemos un lazo también. Gunsmith, lazo. Ay, ay, ay. ¿Cómo se agarraba el arma del caballo? Condiciones. Oh, ya sé qué voy a hacer. Bueno, aparentemente no puedo agarrarlo porque cuando me di cuenta, vi el video anterior y me sale la opción al presionar, al acercármelo al caballo. Oh. No, pues sí, esto es el sacho, pero no es, no me salen las armas. Ok, discard, discard, eat. No, no, no quiero hacer eso. Ni modo, no me voy a poder llevar mi escopeta que tengo en el caballo. Qué raro. Vámonos, pues. Ahora sí, aquí vengo, Dutch. Ok, aquí tengo a alguien. Ahí están. Esos definitivamente ellos. ¿Com? Lo creo. Sí, ese es el... Com. ¿A dónde van? ¿A quién le habla? No parece tan feliz y estar tan contento. No. Oh, oh, tenga, téngale. ¿Se van? Parece. ¿Vamos a agarrarlos? No. Com puede esperar. Es mejor sacar a algunos cuantos de ellos de ahí. Dice. Vamos ahora ahí abajo, dice. Es mucho menos divertido robarles, dice, si no se dan cuenta. Como que quiere hacerlo frente a él. No se te olvide de agarrar ese rifle de tu caballo. Ahora sí me van a dejar hacerlo. Aprovecha tu horde, acércate de tu caballo y presiona el E1. Ustedes dos, váyanse arriba y mantengan los cubiertos. Vamos. Ey. ¿Dónde está el arma? Ahí está. Esta mera. ¿Me estás escuchando? Vas a necesitar ese rifle. No me lo quiere dar el caballo. Horse weapons. Ya te escuché, pero no me lo quiere dar el caballo. Caballo, dame el rifle. ¿Qué? ¿Cómo le voy a hacer? Select a long arms. En R2 to cycle. To the car. ¿Qué hago? Ok. Ah, horse cargo, horse weapons. Ah, horse cargo, horse weapons. Eso es lo que estoy haciendo. Ok. Select a long arms. Slot. Slot. Oh. En equip. ¿Por qué está tan confuso eso, güey? Ok, vámonos, dice. Parece fácil tomar el mismo camino hacia abajo que ellos. Como tú dijiste, la venganza es un lujo que no podemos ahorita. Dice, sí, pero no estás seguro si estás de acuerdo conmigo. Arturo. Arturo. ¿Has perdido completamente fe en mí? Nuestras necesidades ahorita. Son... Son... Es equipaje. Una manera de salir de aquí y suministros. Todo lo demás, incluyendo a Kahn, puede esperar. Ok. Hay suficientes de esos bastardos de abajo. Ándale, vamos. Aquí está bien de bajada, ten cuidado. Está muy inclinado, dice, ten cuidado. Eh, ¿quién se llevó mi tabaco? Dice. He estado aquí hace cinco minutos. Tal vez yo debería tomar el... El... Adelantarme en este, dice. Van a estarte buscando. No me tienen todavía, dice. No, pero... La manera en que nuestra suerte ha estado yendo... Dice, cállate, cállate. Vamos a bajar acá primero. Aquí por debajo de esos árboles, pronto. ¿Alguien ha visto a Liam? Yo creo que se fue con los otros. ¿Qué no se supone que está... Tiene que estar de guardia? Mantente agachadito. To show you, weón. Sígueme, Miss. Oh, oh, hay un enemigo. ¿Será uno de los buenos, es? Oh, cúbrete, Arturo. ¿Cómo es que me cubro? ¿Están listos? Cuidado. ¿Qué vamos a hacer, Dutch? Yo puedo encargarme de esto si quieres. ¡Eh, qué! ¿Cómo lo hago para cubrirme? ¿Quieres tomar el... ¿Quieres llevar la... Look at Dutch to give instructions. Tenemos que hacer algo ya, dice. Ok, ¿tomamos el lead nosotros? Ok. Yo voy a ir primero. ¡Tenga! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Come on! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para... ¡Eh, no, no! ¡Saca el arma! ¡Saca el arma! ¡No, no, no! ¿Qué te pasa? Así es como esto va a terminar, dices. ¡Ah! ¡Uh! ¡Come on! ¡Come on! ¡Disparale! ¡Ah! ¿Por qué no le dispararon? No entiendo. ¡No, hombre! Con este pulso, Arturo, que tienes. Es que se siente tan... Pesado este Arturo. ¡Ve! Le di en el sombrero y no... ¡Ah! Ni que fuera casco. ¡Oh! ¡Miren el que está ahí arriba! ¡Come on! No saben con quién te estás metiendo, dices. Tenemos más en esas cabinas a la derecha. ¡Oh! ¡Oh! ¿Es que fue eso? Encárgate... Encárgate de esos bastardos en la cabaña. ¡Come on! ¡Come on, Arturo! ¡Ey! ¿Qué hiciste? ¡Lánzas a los de regreso, dice! ¡Ahí está! ¡Ahí más! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Todavía están escondiéndose en esas cabañas Dice Agarren todo lo que puedan de ellos ¿Reconoces a alguno de ellos, Dutch? Claro que no Com no les importa a sus hombres para nada Todo lo que él quiere son números Y si puedes disparar una pisola Cabalgar y matar Estás adentro, dice Cuidado Más de esos bastardos viniendo de los árboles, dice ¿Dónde están? Un caballo se está yendo solito ¿Dónde vienen? ¿Dónde están los enemigos? Oh, ya los vi ¿Qué dices, Arturo? ¿Nos quedamos aquí? ¿Dónde están? ¡Ey, Arturo, agachate, por favor! ¡No seas cabezón! Oh, ya lo vi ¡Vamos, vamos, come on! ¡Come on, Arturo! ¡Saca la pistola! Están escondiendo los árboles, dice ¡Cuidado con este! ¡Woo! Activar Dead Eye ¿Y aquí qué onda con Dead Eye? ¿Qué hago? ¿To tag Empresal 2? ¿To fire? No entiendo ¿Para qué tantos balazos? Los cobardes se están corriendo, dice De regreso al campamento Agarren lo que necesitamos Y nos vamos de acá ¡Wow! ¡Qué buena pelea! Vamos a chequear todos estos Porque Puede que tengan buenas cosas ¿Para qué quieren que agarre The Weapon Wheel? ¿Y ahora qué? Switch to the Item Wheel ¿Dónde está the Item Wheel? Ok Y ahora selecta Dead Eye Tonic And release the one to use ¿Es este? Dead Eye... No Dead Eye Tonics Tengo que tomar esa Ok ¿Habrá algún otro por acá? Yo creo que ya no, ¿verdad? Ok Vamos a agarrar todito, todito Lo que podemos agarrar Silver Pocket Watch Ahora vamos a chequear bien El campamento Con que no me ande apresurando Dodge ahorita ¿Por qué? Ya, de verdad Ya estuvieron todos Ok ¡Qué lástima que no tenga otros idiomas! Oh ¿Qué había aquí? Cake Nada, nada por aquí Nada por allá Ok Arturo Ven para acá No me jodas, Dodge Nada por aquí Nada por allá Nada bueno Oh Eh, ya te dije No tenemos tiempo para andar Jodiendo No le puedo contestar nada a Dodge No le puedo mandar mucho a la fregada Poderé chequear los caballos que tienen No, 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 no No quiero montarlo en el caballo Uh, este hubiera sido un buen punto para dispararles cuando venían Que suave No me he dado cuenta No me he dado cuenta Este juego no tiene Foro mode Eh, foro Ah ¿Cómo se le llama el modo ese De, de, de fotografías? So Ok Ok Para disparar lo que quiero hacer es que sea más rápido la sensibilidad A ver En primera persona Vamos a agregarle dos también No, no tiene Ey, ¿será que se grabaron? Sí ¿Le podremos hablar desde acá? No Wow Habían bastantes No puedo saltar esto Que mala onda Parece que no hay nada bueno entonces Oh, loot Ahí hay otro Buen trabajo chicos Ahora dice Chequeamos en todo este lugar Dice Yo Tú voy a buscar en ese En ese carruaje ahí Dice Mika Arturo Tú chequea en la izquierda Busquen explosivos Lo que sea que podamos utilizar Vámonos Tabaco 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 ¿Qué tenemos aquí? Dice Uh Tal vez esto lo puedo vender Hey, aquí Esto se ve bien Dice ¿Qué crees Bill? Se ve bien Huele bien Vamos Agarramos Agarramos todo Yo creo que sí Encontramos esto en uno de ellos Gracias Esto es perfecto Oh, sí Interesante Es algo acerca del tren que iban a robar Un señor Levíticos Cornwall Vuelvanse a montar Vámonos Ok Ok Vámonos de acá Estoy orgulloso de ustedes Chicos Todos ustedes No hay un hombre De abajo Estoy orgulloso de ustedes Dice Todos ustedes Ningún hombre de nosotros cayó Dice Eso es lo que nosotros somos Espérense a que tengamos al resto del grupo Dice Y creo que Yo sé Van a estar todos de regreso Bueno No agarraste a Cornwall Pero este golpe que le dimos Le va a dar duro a él Dice Especialmente cuando Ah, cuando robemos este Tren también Si Veremos acerca de eso Oh, claro que lo veremos Sabes Él va a venir tras nosotros Dice Oh, claro que lo hará Como todo el resto Pero vamos a estar un paso adelante de ellos Siempre vamos a asegurarnos de saber Donde ellos están Antes de que ellos sepan Donde estamos nosotros En Blackwater Dejamos que Ellos se nos Nos madrugaran Dice Pero no No vamos a volver a dejar que eso pase Que suave Son como una familia Ok A darle ¿Ves ese hombre? ¿Quién no estaba en el campamento? ¿Con Corn? Déjamelo a mí Dice Ok Dice Vamos de regreso Tráetelo de regreso Con vida Puede hacernos de uso Vamos a traer ese Vamos a traer ese bandido Que lo Que lo Y luego ahora R1 Tu selecta Lasso En release Uh, ok Ok Hold up To ready The lasso And aim At The Ok Dejame a solo Tengo Tenga Ja 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 jaja Presiona círculo Cerca de él No me lastimes Tú vienes conmigo Ah, come on Yo soy nadie, dice el señor Ok, ahora Vamos a quitar lo que tenga Por favor, no necesitas hacer esto Vámonos Aproach the back of the horse, dice Mantén el cuadro A ver, por favor No lo hagas, dice Ok Ahora Horse cargo, remove Ok Vámonos, de regreso ¿Cuál es tu nombre, chamaco? No lo sé, no sabes tu nombre Es Kieran Kieran Duffy No te voy a mentir, dice Este es un día muy malo para ti ¿A dónde me llevas? ¿A un lugar que no te va a gustar? ¿Por qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Alguna cosa que no te va a gustar? So Te recomiendo Te recomiendo que guardes tu Guardes tu Tu Como tu energía Que gacho Que horrible Que horrible fuera eso, verdad Saber que está sentenciado Uno a morir Te lo suplico Me estás lastimando Me estás lastimando Yo solo he estado con ellos Un par de meses ¿Estás tratando de probarme? ¿Es eso? Porque Voy a quebrarte cada hueso de tu cuerpo Si lo sigues haciendo Lo siento, lo siento Ok Ni una sola palabra más ¿Me entendiste? Sí Esos son dos huesos ahí, dice Tengo que regresar al campamento Y tenemos 15 dólares con 69 centavos Ya estamos llegando Oh, Bonding Subimos a nivel Número 2 ya De los cariñados Que estamos con el Con el caballo Health Increase Subió a nivel 4 Y su stamina subió a nivel 5 Oh, que buenísima onda Aquí estamos Jejeje Bolsa de caca Vamos a presentarte a la gente Move Kieran Estaba fuerte Pero No me lastimes Por favor No te preocupes Son bien nice Son bien nice Ellos dicen Ja, 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 ja Ah, que suave ¿Me encontraste? ¿Ah, sí? Yo lo tengo Muy bien Bienvenido a tu nuevo hogar Espero que estés bien feliz aquí ¿Quieres que lo haga hablar? No, no, ahorita no Todo lo que nos va a decir ahorita sería mentira Dice Amarren a este en un lugar a salvo Primero lo Hacemos que le dé hambre Dice Tengo un dicho Nosotros le disparamos Nosotros le disparamos Nosotros le disparamos Al que necesite Como que somos justos Está diciendo eso Vamos a Vamos a Averiguar lo que tú necesitas No lo puedo creer Un Woodriscoll en mi campamento Yo no soy un Woodriscoll Yo odio a ese hombre Lo que tú digas Hijo Bien hecho Arthur Yo solo siento que Se nos escapó Va a haber tiempo para eso Por ahora Tenemos que chequear Si podemos agarrar ese tren Básicamente le dijo Al delincuente Al delincuente Al enemigo Le dijo Nosotros Le damos de comer Al que tiene hambre Le disparamos Al que tenemos que dispararle Como hacemos Lo que tengamos que hacer Bien Bien Misión completada Ok Y ahora ¿Qué onda con este? Este es el Javier Bien ¿Y a dónde van estos cuates? ¿Todo salió bien? ¿Todo salió bien Con los Woodriscolls? Ahora solo tenemos que robar Este árbol Ese tren Tren Y salir De acá Es este árbol Bueno Ok Nunca fuimos a hablar Con el Peterson Con el otro Solo A ver ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ok Más grande Regular Más grande Ok Este es mi diario Soon Page 2 A ver Ja I bought this new journal Yo compré este nuevo diario Dice Después de que el último Fue destruido En ese fuego Donde todo Hace tantos meses O cuando sea Que haya sido Dice No he escrito nada Ni dibujado mucho En los últimos meses Pero estaba extrañando Lo más De lo que pensé Que lo haría Dice Y final O a ver Dice And finally near a store Al final cerca de alguna tienda So ahí estoy Me imagino Después de todo El negocio En el norte Y el fuego A ver Hemos pasado unos cuantos meses En En la Como En las afueras Viajando Down from the northern Grizzlies Debajo de Viajando desde Los Grizzlies Del norte Algo así Ok Es que Como que es un resumen De lo que ha estado viviendo Uh ¿A quién tenemos por acá? Jenny se llama Una chamaca dulce Que conocimos Oh Fue la que Akea Que Que Estaba escondida En Akea cabaña Ok I might be On to something We got plenty of money Que encontraron bastante dinero Pero I think It was so De lo que pensaba De lo que pensaba Nos vamos de aquí A ver Wow Ha escrito bastante Este cuate Vamos a leer Eso después Wow Hay bastante Que leer Oh man Ha estado bastante Tiempo escribiendo Este cuate David T Oh Este es el campamento Donde estamos Ahorita Ya Ya esto es lo ultimo Lo raro está Que no me dice Que es lo que Tengo que hacer Ahora Vamos a morirnos De hambre aquí Señor Morgan Vamos a estar bien The aftermath Of Genesis Tenemos un poquito De comida Y un ratón Para que Diez Doce Gente Cuando yo estaba En el Navy No quiero escuchar De lo que hacía En la Navy Señor Estamos en el mar Por 50 días Y usted Desafortunadamente Sobrevivió Cuando huimos De Blackwater No pude agarrar Suministros Cuando los Agentes del gobierno Te están persiguiendo Algunas veces Las compras Tienen que ser cortadas Dice Vamos a sobrevivir Siempre lo hemos hecho Y si necesitamos hacerlo Nos lo comemos a usted Usted es el más gordo Yo mandé a Lenny Y Bill A cazar Y encontraron nada Lenny Es mejor para leer Que cazar Y Bill es un tonto No sé Al menos que en esa O vamos a encontrar Algo en otros Arturo Dice Espera un segundo Espera Aquí Necesitas algo Que comer allá afuera Yo creo que Morirme de hambre Sería mejor que esto No puedes ir a cazar Mira tu arma Mira tu mano No puedo seguir Escuchando esto Dice Si aquí hay venado Yo lo voy a encontrar Y tú lo puedes matar Tú necesitas descansar Charles ¿Tú crees que esto es descansar? Vámonos Charles está de malas Aquí tienes Aquí tienes Toma esto Yo no lo puedo usar Tú lo vas a tener que usar Estás jugando Estás jugando Si utilizas una pistola Vas a asustar A todos los animales Alrededor Nunca estás tan viejo Para aprender Me lo imagino Qué bueno Vamos a ir a cazar Entonces Qué buena onda Vamos de cacería Entonces Vamos a ir a Charles ¿Cómo estás Charles? Estoy bien Todavía está mal tu mano Dice Ah va a estar bien Un día o dos Nada más No puedo Jalar una No puedo usar un arco Ahorita Dice Espero que yo también Espero que yo pueda Yo nunca pude Nunca aprendí tan bien Dice Ah estaramos bien ¿Tú crees que vamos a encontrar Algo que Que podamos matar Que no sea Un ojirisco Aquí hay carne Por seguro Los animales Ahorita Que el clima Se limpió un poco Van a necesitar Comer Van a necesitar Alimentarse Vamos por acá Llegamos a un lugar Un poco más alto Han sido Unos días Muy Locos Dice Nos Nos Trabamos En la En la tormenta Esa cosa Con los Esos riesgos Has pasado Por bastante Dice Quisiera haber Podido Quisiera yo Haber podido Ayudar más No No te quise Decir eso Dice Nada más Estoy pensando Todo lo que pasó Aún no sé Lo que pasó En ese barco Yo tampoco Dice Javier me dijo Un poco Pero No parece La verdad Que no fue Nada bueno Dice Parece que iban En el barco Oh El barco Que vi en el diario Y alguna Y alguna pelea Causó Que seguro El barco Se hundiera Y tal vez Se quemara Todo Me relaja tanto Esto Me fascina Están Están los juegos Ver los alrededores Imaginarme Que voy En el caballo Ves Un poco De la tierra Se descubrió Aquí Anda Probemos Por este lado Mantén Tus ojos Abiertos Por movimiento El viento Paró También Dice Eso es bueno Nada de viento Está malo Dice Pero si está muy fuerte No se van a mover No se van a mover Ahora Callado Dice Para aquí Un segundo Veo algo Aquí Ha habido Venados Dice Recientemente ¿Cómo puedes verlo? ¿Cómo es que tú No puedes verlo? Vamos a seguirlos a pie Vas a necesitar tu arco No lo dejes en tu caballo Una pistola va a asustar a todo lo que está a nuestro alrededor Ok Horses Weapons No tiene chiste irnos Sin ese arco Dice Gente callado Dice ¿Ves las huellas? Creo que sí Bueno No más Más creo que no dice Ok Presione R3 Para Eagle Eye R3 y R3 Para Eagle Eye Oh Ok Ya lo veo Focus on Track Stop Tracking R1 Es fácil en la neve Pero una vez que tengas tu eye Vas a poder track En elio Y en el grano Y en el bosque Dice Es más fácil en la nieve Pero cuando ya te pongas cabrón Vas a poder Hacer los track En todos lados Dice Que los animales van a oír si también Si me huelen Si logran olerme Wow Eagle Eye Will deactivate If you start running While using it Ok Si corro mientras lo uso Se va a desactivar Focus on Track ¿Por qué se quita? ¿Por qué? Esa línea Unknown Animal No entiendo ¿Por qué es lo que significa? ¿Por qué se está quitando esa línea? No entiendo yo Stop Tracking No entiendo Oh Le di por donde no era Oh Mira Ahí está Ahí están Dice Saca el Trata de darles en el En el cuello O en la cabeza Limpio Dice No lo sobrehagas Antes de que se muevan Ah Come on ¿Por qué se mueve tanto? Wow Que débil Le di Ahora buscamos uno más Dice For a clean kill As they raise their head Oh Cuando les hablo Les puedo llamar la atención Y eso va a ser Me va a dar chance De De un De De matarla De un asesinato limpio Dice Como un Una muerte limpia Ahí hay otro Ahí hay otro Ya lo vi ¿Qué? ¿No vamos a llevárnoslo? No Gracias por ver el video